Y sí, Centurión vuelve a la polémica. Después de que llegue más de una hora tarde al entrenamiento, para que horas después se viralice una foto en Instagram de una mujer con la que estuvo de fiesta en una casa. En el día viernes, Ricardo Centurión llegó una hora tarde al entrenamiento de la reserva de Racing. Un día antes del clásico con Independiente, estaba citado a las 8 de la mañana y llegó a las 9 y 5. Sin avisar, llegó solo en su auto y cansado, con grandes muestras de no haber dormido bien, con bostezos a cada rato frente a las cámaras. Un jugador que tiene acostumbrado a los entrenadores a siempre llegar antes de la hora citada, lo que sembró la duda del... ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? Una historia de Instagram. Subida cerca de las 2 de la mañana, fue la respuesta a qué hizo Centurión en la madrugada previa al entrenamiento. Donde, en una foto, se lo puede ver en una casa con dos compañeros de la reserva, rodeado de mujeres. Algunos dicen que lo hizo a propósito para que le den ya el pase de Racing, ya que duda si alguna vez va a poder ser tenido en cuenta en el club. Un club que, a este paso, están pensando seriamente en suspenderlo hasta de la reserva, porque temen que sea una mala influencia para los juveniles. Mientras tanto, en el cilindro, empleados de Racing descolgaban los pasacalles que aparecieron bancando a Centurión y cuestionando a Caudet y al presidente Blanco por haberlo separado del plantel. Mientras que a Caudet le preguntaron sobre él y dejó claramente su postura. ¿El tema, Centurión, sigue estando en cartelera? No voy a hablar del tema, estamos hablando de mañana que jugamos un partido importante. Con respecto al partido, sí. Centu, que contra Godoy Cruz no fue convocado con la reserva, había pedido jugar contra Independiente y con este incidente se va a quedar afuera del clásico de Avellaneda hasta de la reserva. Un jugador, la verdad, muy talentoso, que se está complicando su futuro cada vez más. ¿Y vos qué opinás? ¿Crees que lo hizo a propósito? ¿Crees que Racing lo tiene que echar del todo? ¿O que en algunas semanas todo volverá a estar bien? Decímelo aquí en la caja de comentarios, lugar del debate, lugar donde no puede faltar tu opinión o tu me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante o con el que te sientas identificado. Y tampoco te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Un canal donde ya somos más de 150.000 personas y todo gracias a su apoyo día a día. Y ahora me voy despidiendo, mi nombre es Joaco y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Suscríbete al canal!